Voy a mostrarles cómo... ¿Cómo... ¿Cómo... Venimos por un café y miren. Estamos con una invitada especial que es muy privada y no podemos encender su cara. ¿Dónde es esto? ¿Ah, sí podemos? Ah... Pero luego te acosan. Ah... Pero ya no. Así no. Ya se fue. Porque no ha salido. Ah... Ya llegó toda nuestra comida. ¿Esto estaba ahí? ¿O quién era? ¿Tú qué pediste? Sea salt. Ah, este es sea salt, yo creo porque se ve raro. En serio, y este se ve como latte normal. ¿Ah, sí? Sí, yo pedí el latte normal. Pedimos pesteles coloridos. Miren, trae oro. Eso es latte. Ah, a ver. Te dije que ese era el latte. No, tú confundiste. Sí, no, tú te confundiste. No, porque te dije que eso es ya. Déjalo aquí ya, no te confundas. No, porque te dije que eso es ya. No. No. Ah, y tú pediste el del medio, ¿no? No. 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 Oente. Ya terminamo. Tiene hora es que termina. Tengo horas. Pero ¿qué te toca, eh? Como que cuando voy de bajada, siento que me quedan más grande los que nos hacen. Sí, 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 lo amo. Uh, animo. Bueno. Despídanse de optimison. Dلا. Basta las veces que les digo despídanse. Despídanse de Connie. Despídanse. De Connie. Dile adiós, Connie Bye Connie, ¿qué te molesta más? ¿Que te digan Connie o China? Para decirles que ya no te llegan I like What I like more Mira esa camioneta, qué padre Hardworking Koreans Ahí los tienen adentro Si los compras, te los llevan ahí Está blindada Pero no le digan ya Connie Porque no se llama Connie Mira este es el restaurante que dice Ah, sí, por eso, China Ajá Aquí también está padre Siento que siempre les enseñamos Esta tienda por fuera Miren, por fin entramos Miren esas tiendas bien padres Todo aquí es muy colorido Le vas a decir que es de otro país, ¿verdad? Es coreano Te traje esto de Taiwán Miren Todas las cajitas de McDonald's Encantado ¿Qué compraste? ¿Cuánto cuestan los tiendes? Está bien padre Está bien padre Miren, también tienen los móviles Sí, gracias ¿Hay que comprar más? No, ¿para qué? Porque ya no trabajo Porque ya no trabajo Sí, es cierto Hay que aprovechar que trabajo ahorita Y que nos compren Sí, bueno, entonces ahora ve Compré los tiendes Yo también quiero unas papas A ver A ver A ver, a ver Por 10 es 2.000 Ajá Entonces te llevas 10 ¿Qué es mejor? 20.000 Ajá ¿Qué? Miren ¿Cómo se que mandara para más de su momento? Miren Dafa ¿Este bingo es tuyo o es mi? Sí, de Diana Mira, tienen a Jafa ¿Qué? 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 No me gusta Jafa Es, como, demasiado creepy Gracias De Diana Miren, Kurionir nos compró estos Y ese es mío Chévere Ay, ese está bonito ¿Por qué no compraste el troll? Ah, venimos a la otra sección Miren, Erick El príncipe más guapo De diciembre Miren, ¿se acuerdan estas tarjetas? Los que le tobi Bombis, estos son los que quería Tal vez te compré uno Quizá siempre ha querido este Para sus bebidas Es un exótico Miren, vamos a ver Los regalos que nos trajo Kunionir Nos trajo Unos dulcecitos de uva No sé exactamente De qué son Porque están en chino Literal Pero dice Gisela Que Gomitas, ¿no? Son gomitas Son como gomitas De uva verde Y de uva morada Se sienten muy suavecitas Así que Habrá que probarlas Y luego También nos dio Un álbum Vacío Cuando encontramos a Santa en Hongdae ¿No? Cara de cucaracha Gracias, Kuniones Ay, qué padre Miren, son gatos De gatos chinos Coreanos Este le va más a mi hamburg Gracias Pues sí, como de olor Nothing Pues claro Adidas Hamburg For the win Hola Buenas noches Son las seis de la tarde Y todavía hay luz Ya se está yendo el invierno Sí Bienvenidos nuevamente A nuestra primer Bueno, a nuestra cámara anterior La original La que pesa más La que volvió a reemplazar A Domitila Y a la cámara del teléfono Vamos a ir a cenar Vamos a ir a cenar Con alguien Que muchas de ustedes Han soñado Ansias Les da ansias No van a ir a verlos No van a hacer nada con ellos Se van a casar con ellos Los aman Los shipeo Vamos a ir a Me urge a verlos Sí Es que se los vamos a traer Vamos a ir a A cenar con Pues nada, bueno O sea, vamos a ir a cenar Despedirnos Así es Seguimos en el Double Trouble Farewell Tour Sí Porque alguien preguntó ¿No? Que si vamos a hacer Una fiesta de despedida Y no muchachos No estamos para fiestas No estamos para fiestas No tenemos 22 años Y es nuestro viaje Para encontrarnos No Se acabó el intercambio Amigo Fiesta Uy Sí, no Esto Esto ya es cosa De gente Viejita Sí Tenemos que ir de café En café de despedida Para que nos entiendan Somos de las que ya Se van a Sambors Por el cafecito Sí Así es El cañabes No, ya sé O el vipsazo Como pueden ver Todos son mi llamas Y dicen En los restaurantes Siempre No, just say hi So anyway It's your sexy boy JTK Korea Bros What the fuck You just have to say like Korea Bros It's not time for you Sorry guys Alright Hey guys, what's going on What's going on everyone In Korea Bros, bros Bros What's going on here Live here You drunk? You drunk? You drunk? Already you made me like wine Nowadays JTK is a little bit strange Say something along the line Send the message to your fans because they really wanted us to meet you guys Oh They wanted us to make a video together Gracias Hola amigos, amigas Senors, señoritas Muchas gracias Te amo Chao Thank you Isn't it weird? Amigo Yeah I love you I miss you so much Have you met them before? Why are you missing them? I already met them Yeah, he met them when we were Yeah, we did live streaming When you weren't there Yeah I love you so much I miss you guys Thank you What about you? I Always With you What are you still talking? Oh, it's time to eat green tea I'm always 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 with you Yeah, we're eating We're eating Well, we're going to eat a little bit No one here speaks English Yeah Let's see, they're going to try the tequila 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 Oh, thank you I'm going to drink soju Because they're eating tequila Cheers 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 Tequila for the first time Cheers Why do you have so little? Because I'm sick Oh, okay Korean bro Try Mexican alcohol for the first time Yeah, that's how we're going to name this video That was very touchy, mate I'm going to show you how to drink the tequila Okay Okay Not one shot You didn't see your drink Right here Right here Oh, it's kind of dirty, right? That's right Okay, now you go It's spitting, it's spitting Oh, my stuff Really? Okay, I'll try It's boring guys, man This is not how you drink Come on guys This is Gurria This is Gurria This is how you're supposed to Oh, he's dying already Oh, this is really good It's not strong at all This tastes like a noodle soup What? What? It's like a noodle soup 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 Damn Chorra! May God I miss you! Adios! 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 No, no, never say adios See you! Amigos! Bye! See you guys next time! See you guys next time! Annyeong! Annyeong! Choros! Oh, you're good Bye! Bye!